Enjambre de autos. Tomamos un saltamontes, le colocamos un arnés y lo situamos frente a una pantalla de video. Y en esa pantalla de video transmitimos secuencias que aparentan colisiones inminentes. Los investigadores notaron que los saltamontes viajan en enjambres de millones, separados entre sí por distancias mínimas. Pero nunca se chocan. Si los autos pudieran imitar eso, los beneficios serían enormes. Si se imaginan una multitud de autos que se mueve a poca distancia por una carretera, el resultado es una capacidad mucho mayor en la misma carretera, la cual reduciría la congestión.